Amor, te lo juro que esto nunca me había pasado. No sé qué pasó. Tranquilo, amor. Ven acá. Amor, quítase ahí, por favor. Yo también. Jaco, ¿qué has estado en la acetina acá? ¿Tú estás sufriendo de depresión? No, ¿por qué? Porque cuando mi papá le daba las crisis de depresión, recuerdo perfectamente que esas eran las pastas que tomaba. Qué raro. A mi huaco me la dio para hacer un toro en la cama. Y ahora que recuerdo, el doctor dijo algo así como, efecto adverso, disfunción eréctil. Debe ser por eso que no funcionó. ¡Hue puta, huaco! Se la va a ver conmigo ese malparido. No es posible que me haga esto.